para ayer el máximo común divisor empezamos preguntándonos estos dos números entre cuál de abajo se divide al mismo tiempo empezamos probando entre 2 el 18 si se puede entre 2 pero 51 no porque no termina en cifra par así que no entre 3 entre 3 si se pueden los dos genial 51 entre 3 queda 17 18 entre 3 queda 6 ahora el 6 todavía se puede entre 3 pero 17 no lo malogró tampoco se pueden entre 5 ni entre 7 verdad y hasta ahí no más porque se prueba sólo hasta el menor de los que han quedado o sea hasta 6 como no hay 6 por eso hasta el siguiente hemos probado hasta 7 y como hasta ahí fallaron todos significa que ahí acaba todo y la respuesta sólo lo que quedó acá o sea 3